bueno gente quería recomendarles a variedades secro donde pueden encontrar pines pueden encontrar saumerios difusores fueguito es muy bueno para hacer parrilla así que no se olviden busquenlo por instagram y por facebook variedades secro hay muchos productos y de muy buena calidad no se olviden variedades secro y 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